Declare ser buen pedilutre al ingeniero Reiner Bomba, viceministro del Ministerio Federal del Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano de la República Federal de Alemania. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del proyecto de ley sirvanse levantando la mano. Con segundo, Presidenta. Queda aprobado el proyecto de ley. Sí, al subsecretario Reiner Bomba, que viene a explicar sobre todo lo que es lo que se ha estado hablando últimamente del tren urbano, el financiamiento, a presentar el proyecto. Y para que sea de conocimiento, hoy en la sesión aquí en Montero Hoyos se lo va a distinguir como huésped de ilustre. Se le va a entregar la condecoración respectiva con todos los honores que corresponde y hace la ley de condecoraciones del Ilustre Consejo y que nuestra Presidenta, la arquitecta Angélica Sosa, seguramente le hará a esta autoridad que viene. Nosotros estamos justamente viendo la posibilidad de que esto sea de beneficio para toda la población. Sabemos para descongestinar todo lo que es el tema del transporte y que esto sirva para alivianar toda esa congestión que hay de horas pico y que sea de beneficio para la ciudad que se moderniza cada día. De huésped de ilustre y la medalla con el escudo municipal.